Música Hola que tal, el día de hoy vamos a preparar Tiempo de Tucha Los elementos que necesito son Papa Puño Lo más importante La tucha Siganme Estas cosas pasan Apuesto a nuestra pequeña caída Vamos a ir por unas ricas tuchas Papitas Acá tengo la variedad de chuños Y voy a sacar un poco Para mi comida Ahora vamos a comenzar Con la preparación Ahora vamos a poner La cebollita Ahora estamos pelando la papita Suena técnico Esto se sale Meñada Un serio Un puñado de sal Vamos a poner las papas Y los chuños Y no las papas Y los chuños Llevitos Para que le dé el sabón Para que salga más rico Le daremos mucho cariño Ahora le daremos Llevitos Para que salga más rico Odeando para que no doluya Nuestra pancita Ahora solo lo es Queda esperar Nuestra rica tuchada Un balicito Mientras que esperamos Ahora vamos a hacer La tucha es un pescado rico En fórfalo Potasio Y vitaminas Fortalece los músculos Y los huesos Y así terminamos Nuestra preparación Mmm Que rico Feliz día Del campesino Hasta la próxima ¡Gracias!